Porque si no es un queso que tienes que dejarlo tranquilo, porque si lo tocas mucho ya le montas la forma, ya le da morir y tal. Entonces suele hacerse con esto, así, y se va haciendo así, poquito a poco, y vas haciendo líneas así por encima, y luego se giran y se giran. Hemos hecho lácticos con fermento y sin fermento, aquí están con fermento que están bastante bien los lácticos, joder, nos han estado casi 36 horas, y aquí hemos cogido, también, déjame esto, esto no tenemos duda, porque se ha quedado esponjoso, y puede estar inflado. Y este lo ha hecho, Loren, de la mejor calidad, pensando su tiempo.